Dedicada a personas que tienen lazos de amistad, que incluso se convierte en hermandad, la puesta en escena El Cuerpo de Mercutio, del dramaturgo mexicano Juan Cabello, iniciará temporada en el Centro Nacional de las Artes. Un montaje que, en palabras del autor, está inspirado en Romeo y Julieta de William Shakespeare y tiene como eje temático la muerte y la fraternidad. Historia que comienza de manera catastrófica con la muerte de Mercutio, causada por Teobaldo Capuleto, escena original de Romeo y Julieta. Tras este acontecimiento, Romeo Montesco intenta revivir a su amigo con la ayuda de tres brujas. La obra no solo está inspirada en Romeo y Julieta, sino que hace un homenaje a los personajes que tienen una aparición mínima en la literatura de Shakespeare, como las brujas de Macbeth y la hija de la nodriza, por mencionar algunos. Juan Cabello ha llevado a escena 12 obras. Fue becado Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Creadores Escénicos 2011-2012. Actualmente es director de la compañía Nocturno Teatro. La obra teatral estará accesible al público del 12 al 18 de agosto en el Foro de las Artes. Con información de Karen Santillán e imágenes de Eric Gómez, Notimex.